Así es, hoy estamos aquí en este bonito lugar, estamos para festejar el segundo aniversario de uno de los mejores, de uno de los mejores clubes de baile de la ciudad de Tijuana, Pasión por la Salsa, hoy estamos aquí, segundo aniversario ya todo listo y preparado con grandes invitados en el ambiente sonidero, tiene sonido Yare desde San Diego, California, está uno de los más odiados, dice él, sonido Charanga, está también sensación Barranco, no sé quién más anda por ahí también, pero ya están todos invitados, ya están listos, el audio, la iluminación y pues aquí tenemos a la comitiva de Pasión por la Salsa ya también listos para dar inicio en esta bonita noche. Así es, como les decía, esta noche ya estamos listos para dar inicio con este festejo que es el segundo aniversario de Pasión por la Salsa. En este momento vamos a platicar con nuestra amiga Lili, ella es la líder de este gran grupo, de este gran club. Buenas noches Lili. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir hoy de tu segundo aniversario? Pues mira, estos aniversarios son un reto porque tiene uno que estar constante, echándole ganas y pues constante, constante y con mucha buena vibra. Así es que yo lo estoy disfrutando, lo estoy gozando y espero que todos los que lleguen a acompañarnos igual compartan lo más que puedan y convivan y se lleven un bonito recuerdo de esta noche. Esta noche tienes invitados grandes que vienen desde la Ciudad de México, ¿nos los puedes mencionar, por favor? Claro que sí, tenemos invitados de lujo. Viene Club Chucho y sus traviesos, Mario y sus soneros, Chirris, Club Santa Julia y igual todos con sus respectivas esposas. Viene Club Traviesos de San Diego y Club Venezuela. Vienen todos de la Ciudad de México, únicamente Club de San Diego es el único vecino que nos viene a acompañar, pero sí, la verdad, estamos de manteles largos. Son buenos padrinos, me acompañaron. Es un gran esfuerzo que se hace siempre en estos festejos, pero en esta ocasión creo que es un esfuerzo mayúsculo porque congregar este tipo de personalidades, porque son grandes personalidades en el ambiente sonidero, congregarlos y aquí en Tijuana es un esfuerzo, pero creo que lo lograste por tu carisma, por tu trabajo y obviamente el cariño que te has ganado de la gente. Sí, la verdad es que yo creo que ellos me tomaron un gran aprecio porque incluso llegaron con su familia, o sea, no llegaron nada más como parejas o como bailadores, vienen con sus hijos, con toda la confianza del mundo porque pues ahora ya somos amigos, ya no solamente somos club de baile, somos amigos. Eso me gusta cuando ven las cosas más allá de lo que es un baile o lo que es un evento, cuando ya empiezan a crecer los lazos de amistad, es lo bonito de todo esto. Sí, la verdad yo creo que no hay comparación ninguna, la amistad, los buenos momentos y los buenos recuerdos que siempre te llevas, eso es lo máximo. Ahorita estamos, mañana quién sabe, entonces hay que gozarla. Hay que aprovechar los momentos. Hace unos meses yo los miré a ustedes que andaban en la Ciudad de México, todo eso es una experiencia que vas acumulando día a día y te hacen crecer como persona pero también como bailadora. Claro que sí, aprendes de gente que tiene años de experiencia como ellos, o sea, no es una semana, un mes, dos años como el de nosotros, o sea, son años, 40, 50 años de trayectoria, o sea, imagínate, o sea, son mágicos ellos porque tienen la trayectoria, la experiencia y tienen el carisma del baile, o sea, lo traen en la sangre, no es como que un, dos, tres, o sea, ellos nacieron con ese don y mira, se les aprende mucho, se les respeta mucho y se les tiene ahorita aquí, hay que gozarlos. Y hay que aprovecharlos. Fíjate que este tipo de personas, te digo porque hace un par de años creo que cuando vino Chucho y sus traviesos, nos dimos cuenta que son personas muy humildes, muy humildes, con los pies en la tierra, a pesar de todos los logros que han tenido de grandes escuelas, grandes generaciones de bailarines, pero son grandes personas. Te felicito, Lili, a ti, a tu club, este es un verdadero club de baile, ellos se hacen rutinas, sí se preparan y es aparte de todo un club de amigos que no se meten en problemas con nadie, simplemente asisten a los bailes, a disfrutar el momento, a disfrutar la música. Claro que sí, amigo, pues de eso se trata la vida. Te digo, con la situación que vivimos de este COVID, de este encierro, esta locura, estos cambios, estas malpasadas de comida por X o Y, imagínate ahorita reunir a tantas personas y estar conviviendo sanamente, la gente que se nos ha ido de igual club de baile, igual de la ciudad de familias y amigos, pues hay que disfrutar, o sea, no hay más. Muchísimas gracias, Lili, que se la pase muy bien, tu festejo, segundo aniversario, felicidades, y aquí vamos a andar, gracias. Muchísimas gracias, amigo, muchas gracias a Nueva Era, que nos acompaña y que es la camarita traviesona que va a estar aquí captando todo. Pobre de aquellas que te hagan minifaldas. ¡Oh, Dios! Gracias, Lili, gracias. Gracias. Así es, seguimos aquí en el evento de Pasión por la Salsa. Vamos a estar captando las imágenes del evento en sí, pero también vamos a estar preguntándole a las personas que tienen que ver en el evento, gente importante del club de baile. Vamos ahora a continuar con nuestro amigo Quique Maracas. Aquí está con nosotros nuestro amigo Quique Maracas, un integrante más de Pasión por la Salsa. Buenas noches, hola, un saludo para todos, bienvenidos. Todos los que quieran venir a bailar la rumba son bien invitados, son bien recibidos. ¿Qué piensas acerca de tu segundo aniversario, de pertenecer a este bonito grupo? Pues el tiempo se ha pasado muy rápido y son experiencias inolvidables. ¿Quieres decirle a la gente qué puede esperar de este evento? Yo creo que no la vamos a pasar bien, lo más importante es pasándolas bien. Así como ven, nuestro amigo Quique Maracas es el encargado siempre de la escenografía. Cuando hay algún aniversario, inclusive en el mío también estuvo por ahí presente. Muchas gracias, Quique. Pero él es el que se encarga, él es el que se encarga de montar todo lo que es la escenografía. Te quedó muy bonita, te felicito por eso, amigo. Gracias, gracias. Eventos Quique Maracas, solo por hoy. Gracias, amigo, felicidades. Y aquí seguimos, aquí seguimos con nuestro amigo Mario, Mario Lara, parte de Pasión por la Salsa también. Quiero que le platiques a la gente qué se siente ser parte de esta gran familia sonidera y de este, no famoso, de este gran club de baile aquí en Ciudad de Tijuana. Pues es un privilegio compartir los momentos agradables de los sonidos. ¿Qué se siente ser nativo de la Ciudad de México y vivir todo esto que hay allá, que nació en las raíces de la Ciudad de México, pero ahora tan lejos, a 3.500 kilómetros de allá. ¿Qué se siente estar en Tijuana conviviendo con la música con la cual ustedes crecieron allá en México? Pues se siente un orgullo porque le damos gracias a Dios que desde la Ciudad de México llega hasta Tijuana la música y el ambiente de México, ojalá y la juventud se siga sumando más en este movimiento sonidero que está creciendo, gracias a Dios, aquí en Tijuana. Muchas gracias, felicidades por su segundo aniversario, que sigan más. Igualmente, gracias. Gracias, gracias. Aquí continuamos con la gente de Pasión por la Salsa, aquí venimos con nuestro amigo. Quiero hacerte una pregunta, primero que nada te quiero felicitar por un aniversario más de Club Pasión por la Salsa. ¿Qué se siente ser parte de este grupo tan bonito, de este club tan bonito? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la felicitación. Pues bueno, yo me siento muy bien desde la primera vez que me invitaron al club, pues acepté y la verdad me gusta este ambiente, me gusta bailar, me gusta disfrutar la música y pues ahorita ya llevamos dos años, dos años disfrutando el baile, como debe ser, música de barrio. Yo me di cuenta más o menos en el tiempo que tú te integraste a este club de baile, hasta la fecha creo que tú eres una de las personas que se ha mantenido al pie del cañón, disfrutando de lo que hacen, poniendo coreografías, trabajándolas para proyectar algunas rutinas. Te felicito de verdad por ser parte de este club, ¿qué le puedes decir a la gente ya que hoy cumple su segundo aniversario? Pues muchas gracias, sí, pues de eso se trata, de divertirse, de comprometerse también porque un club de baile es eso, es bailar, es compromiso. Un club de baile es tiempo, dinero y esfuerzo y es también pues convivir, convivir con la gente, convivir con todos los clubes. Aquí en Tijuana estamos iniciando un movimiento desde hace aproximadamente tres, cuatro años que se inició el movimiento sonidero aquí en Tijuana, entonces pues ahorita ya está pegando más fuerte y pues invitamos a toda la gente que pues se una, se siga uniendo al movimiento sonidero para que sigamos disfrutando de la música de barrios, de los sonidos y de la música como aquí en Tijuana como en la Ciudad de México. Ok, tú, yo me di cuenta que tú fuiste parte del grupo de personas que viajaron a la Ciudad de México hace unos meses, ¿qué me puedes platicar de esa experiencia que fue ir a la Ciudad de México como club de baile? Pues la verdad fue una experiencia muy agradable, muy bonita, yo no había tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México a ver a los grandes bailadores de la música de barrios y la verdad es otro nivel, es otro nivel y ahorita con este segundo aniversario de Pasión por la Salsa estamos incitando a la gente a que continúe con el movimiento del baile de la vieja escuela porque ahorita en la Ciudad de México se están implementando los dos ritmos, tanto vieja escuela como nueva escuela. Igual está bien, el chiste es convivir y pues muy buena experiencia con los maestros bailadores de la Ciudad de México. Te quiero felicitar por este segundo aniversario y que vengan muchos más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Aquí seguimos con las personalidades de este gran club de baile, ahorita vamos a ir con nuestra amiga Chelly, ahorita que termine de posar para la foto oficial, no, no, la foto oficial, pero se está tomando unas fotos aquí, en la mesa principal, venimos con nuestra amiga Chelly, buenas noches Chelly, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos muy bien aquí, estamos empezando. Me da mucho gusto ver que este grupo, que este club de baile se mantiene firme, es para mí, con todo respeto para todos los clubes de baile de Tijuana, para mí es el club más firme, más fuerte y más comprometido con el ambiente sonidero aquí en Tijuana. Así es, aquí echándole ganas, ¿verdad? Ya sabes, como en todo hay altas y bajas, pero pues aquí estamos echándole ganas. Y pues esperamos que se la pasen muy bien, los que están viéndonos, por favor vengan a acompañarnos, ya saben, aquí nos lo vamos a pasar súper bien y tenemos cartelazo de lujo, los esperamos, espero que se la pasen muy bien. ¿Tú eres originaria de qué ciudad? Puebla. ¿De Puebla y le gusta la música de barrio de Ciudad de México? Así es, exactamente, me encanta, me encanta mucho la salsa de barrio y la verdad, muy buena música. Eso es para que vean que la música no tiene fronteras. ¿Qué se siente ser parte de este club de baile, estando tan lejos de tu tierra y proyectando lo que tanto te gusta, que es la música, lo que es el baile? No, pues me encanta mucho, me fascina el baile y pues la verdad, pues aquí aún nos falta mucho por aprender, pero aquí estamos echándole muchas ganas y pues a seguirle, a seguirle hasta que nos lo pasemos muy bien. Te quiero dar las gracias y te quiero felicitar por este segundo aniversario y que vengan muchos más, que se sigan manteniendo así de firmes. Así es, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y pues que venga, que siga la rumba, disfrutar. Felicidades. Ok, así de que esta noche hasta aquí la entrevista para los integrantes de Club Pasión por la Salsa, únicamente algunas de las personalidades que encontramos aquí en esta noche porque todos andan ocupados. Muchísimas gracias, Pasión por la Salsa. Seguimos con las entrevistas hoy, en esta noche, producción de Nueva Era para ti. Gracias.